Que hubo vale, vengo del puritito Michoacán, vengo de pasada, me cuadra el nombre de esta cantina y el ambiente que hay aquí y me gustaría echarme unas cervezas con usted, que le parece, pues me parece bien, yo se las invito en la cantina del Chupe, en la ciudad de Durango, entre echarme una cerveza de sed me andaba secando me la invitó un buen amigo, que ahí se hallaba pisteando después de dos, tres cervezas me fui derechito al grano le dije a que hora se mocha, invíteme para el baño, ni modo que no le ponga, si tiene nariz diagramo me adivino el pensamiento, ya lo trae aquí en la mano aquí mismo le ponemos, no necesito ir al baño, pa' que se esconde mi amigo, aquí mismo no le echamos por algo existen los dichos y los refranes me gustan porque clarito lo dice, Dios los cree y a ellos se juntan no me gustan los culebras, que de la nada se asustan tengo narices diagramo y el nombrecito me queda usted tampoco mi amigo, no canta mal las rancheras usted la absorbe a dos metros, como si fuera manguera no piense usted, que con eso, voy a hacerme lo pendido al contrario, me da gusto, por haberlo conocido y conste que no hago ronda, a cual les quiere individuo todo es puro cotorreo, y aquí todo está tranquilo y si se acaba la bolsa, ahí en el carro está tranquilo al fin ya estamos centrados, este rollo hay que seguirlo la fiesta de los perrones, ahora se está celebrando hay jefes de Sinaloa, de Michoacán y Durango de Jalisco y de Sonora, de Chihuahua y Colombianos el acordeón y la tuba, es el sabor de la fiesta al rojo vivo se pone, que el más dormido despierta con visto de todas clases, y el alivian en la mesa en esos fiestos nonones, la cosa está muy flipada de todo hay como embotica, para la gente invitada allí no miras gorrones, es pura gente pesada entro con nonas del año, otros en carros blindados llegan en limos de lujo, y hasta en aviones privados ni que lo dudes señores, son perronones pesados el gobierno ya lo sabe, donde se van a reunir porque no van a agarrarlos, no les ha de convenir o simplemente les sacan, porque se van a morir la mafia siempre ha existido, igual que la corrupción y no crean que va a acabarse, con la certificación el cuento de la política, va a ser la más de emoción sabemos que el narco imperio, nunca lo van a tumbar si en la política grande, no dejan de cooperar si andan en el mismo barco, juntos lo van a remar se encontraron dos rivales, en el bar el navegando uno andaba bien vestido, con un narcotraficante el otro vestía de verde, dicen que era un comandante tomate un trago conmigo, le decía al comandante yo sé que me andas buscando, yo también quería encontrarte voy a darte en pase ahorita, al infierno comandante ese trago y ese pase, muchos me lo han ofrecido pero eso a mi no me asusta, todavía me encuentro vivo tal vez no han hecho las balas, o el valiente no ha nacido óyeme bien comandante, te me estás poniendo bravo no porque seas del gobierno, me importa un poco tu grado los he visto más perrones, que a mis pies se me han hincado y a mi padre me le hincó, menos a un contrabandista si nos traemos tantas ganas, vámonos pudiendo ahorita ya traigo el diablo metido, y la sangre calientita enfrentarse a un traficante, te lo digo desde ahorita es como enfrentarse a un toro y agarrarle las puntitas no es igual verlo de lejos, que torearlo de cerquita me perdonas que me rían, mira como estoy temblando pero tú ni te imaginas, como lo he estado deseando quitarle el cuero a palazos, a un toron de contrabando adiós pistolas famosas, también bar el navegante tu presencia es de la muerte, del mentado comandante si no pueden, ni se pongan, con un narcotraficante encerrado en Almoloya, hoy me encuentro prisionero porque alguien de mi confianza, con la ley me puso el dedo que se cuide ese marica, que lo haya en mis pistoleros el dedo muy bien sabía, donde la carga llevaba la envidia que me tenía, lo hizo que me traicionara además de unos billetes, que el gobierno le pagara me agarraron a la mala, por la culpa del bocón toda mi gente lo busca, pa' cobrarle la traición a ver si lo que le dieron, lo disfruta en el panteón mi condena va a ser larga, pues con mucho me torcieron diez años en esta celda, de sentencia a mi me dieron mi gente sigue mandando, mi producto al extranjero colegas de estos negocios, cuiden muy bien sus espaldas porque donde quiera hay dedos, listos para una jugada se hacen pasar por amigos, y te dan la puñalada en Almoló ya no soy, el único prisionero aquí se encuentra Salinas, Doneto y Caro Quintero y para no aburrirme, con ellos me la cotorreo ya me dieron el pitazo, que ya mataron al dedo pero antes de ajusticiarlo, ya chicharraron los dedos eso que sirva de ejemplo, para aquellos traicioneros el orgullo que me queda, es que aquí en Almoloya no a cualquier chango encierran, puros gallos de pelea este gallo es mexicano, que pronto cantará afuera de Roma vino la orden, y ejecutada en el clero de patitas en la calle, al curita lo pusieron el hombre de la sotana, tuvo que salir huyendo y a más de cuatro maridos, le resultaron los cuernos tenía mana, da de güeyes, el curita del infierno se fue para California, y sin saber hacer nada empezó puchando droga, y salió carta juzgada ahora el menta, do curita, reparte por toneladas siempre anda en su limosina, disfrazado de curita y abajo de la sotana, trae una super cortita ahora bendice con balas, en vez del agua bendita la sotana, trae una bestia ahora bendice con balas, y salió Le sirve al chamuco, ya no le sirve a la iglesia, le gusta mucho el dinero, y no se digan las viejas, el perro que ya es huevero, aunque le quemen la jeta. En un gran enfrentamiento, con policías de Tijuana, dicen que hasta le volaba al curita la sotana, no pudieron detenerlo, toparon con la campana. Los monaguillos del cura, es gente muy decidida, traen la calaca en las manos, y el corazón de suicida, y no les sacan al parchi, para riparse la vida. Dicen que allá en Sacramento, es donde opera el curita, en conexión con la mafia, y unas contrabandistas, aquellas dos de Durango, que les dicen las monjitas. A mi me apodan el burro, por terco, peludo y gribón, soy famoso por lo grande, y también por campesón, de todos los animales, yo soy el más patón. Ni modo que lo que tengo, lo haya ganado, acarreando leña, o por juntarme con ratas, si fuera así estaría flaco, sorroso y con garrapatas, solo cargo de la buena. De Michoacán a Tijuana, aviento tres viajes a la semana, y pa' burlar los retenes, al burro nadie le gana, porque al igual que al curita, se espantan con mi campana. Me gusta agarrar la banda, pa' darle vuelo a la hilacha, pero soy burro no güey, cargo mi buena muchacha, y para los camaradas, traigo tres kilos de blanca. Pa' las viejas soy un burro, pero un burro manatero, y las que se pasan de lanzas, también les tengo su fierro, es una cuarenta y cinco, que deja grande el agujero. Este burro es moderno, y en todo tiene que ver, yo les voy a dar un norte, búsquenme en el internet, pa' que me encuentren rapidito, escriban deseo perico. Dicen que soy de Durango, de Sonora o Michoacán, ay, quiébrense la maceta, de tarea voy a dejar, y abran los que llevan bala, no los vaya a atravesar. El burro les dice siuleiro, y a todos sus cuates papay, el pon ya empezó a sonar, es Mayfra en el jardinero, que polvo vamos a traer, pa' nuestros clientes los güeros. Porque se visten de negro, les apodan las banderas, y les queda el nombrecito, en verdad son unas fieras, no le temen al gobierno, y se matan con cualquiera. Las panteras tienen garras, y muy filosos colmillos, y como estas son humanas, traen puro cuerno de chivo, los que las han emprendado, ninguno ha quedado vivo. Dicen que una esinalduense, de Durango y Michoacán, tierra de contrabandistas, ya se lo imaginarán, tres panteras entiervadas, que bonito rugirán. Con un piper en la bolsa, celular y unas drogonas, con pistola en la cintura, pues se ven retematonas, cargan puras ram del año, y se miran muy perronas. Cuando les ponen retenes, por todas las carreteras, porque son muy peligrosas, por eso la ley cooperan. Porque se mochan bonito, con los jefes, las panteras. En la ciudad de Morelia, a causa de la amapola, murieron seis judiciales, voy a contar de la historia. Los mataron dos mujeres, para proteger la droga. En un retén judicial, al salir ya de Morelia, no alcanzaron a bloquear, la flamante camioneta. A bordo iban dos mujeres, con tremendas metralletas. Gritaba el jefe de grupo, detengan la camioneta, la manejan dos mujeres. Las quiero vivas o muertas, sé que llevan contrabando, y son pollitas de cuenta. Eran once judiciales, los que estaban en el pleito, pero al ver caer a seis. Los otros cinco corrieron, decían que a pedir refuerzos, yo creo que era por el miedo. Eran vecinas de un pueblo, llamado Villa Madero, y no quisieron ser pobres, pues les gustaba el dinero. Se metieron a la mafia, por no conocer el miedo. En esa tierra tarasca, que sirvió como escenario, mataron a la más grande. En compañía de un hermano, la otra ya anda por Tijuana, entregando el contrabando. Yo paso con hierba y polvo, por toditas las fronteras, a veces ando volando, a veces por carretera. Soy gallo bravo y agarro, todas las pollas que quiera. Sigo sufriendo regiones, en los estados unidos, pero ya traigo más gente, y no es que me espante el ruido. Es que el negocio ha crecido, y yo soy muy precavido. Todos los que un día contaron, que me querían agarrar, no volverán a contarlo, porque los mandé matar. Andaban pisando tierra, que no debieron pisar. En el negocio en que yo ando, no necesitas la suerte, necesitas pantalones, y no temerle a la muerte. Yo ando en el porque en mis venas, corres sangre valiente. Por tierra yo soy un gallo, pero un águila volando, no hay ninguna tempestad, que me saque de dondeando. Si no pregúntenle a varios, que por ahí andan llorando. No me gustan las traiciones, eso ya lo he demostrado. Son muchos en el camino, se pierden con el mandado. Cuando los años quisieran, al mundo no haber llegado. Llegó un amigo del norte, en un corvette nuevecito, apantalló a la plebada, pero menos a Jacinto. Era un muchacho muy hombre, que atoraba muy bonito. Llegó Jacinto en su yegua, con su novia en las enancas. Y aquel amigo del corvette, de frente en el esquema llanta. Quería llamar la atención, de aquella linda muchacha. ¡Ey chango, qué suerte tienen todos los que no se bañan! A esa mujer le hace falta, un toro de mi caña. Y tú ni a borrego llegas, porque te falta la lana. Te voy a apostar mi carro, contra tu novia y tu yegua. Ahorita mismo me largo, si me ganas la carrera. En cien o doscientos metros, estoy listo cuando quieras. Le contestaba Jacinto, acomodándose el gorro. Si crees que orinas tan ancho, te voy a tapar el chorro. Habladores de tu clase, a ni un cabezón le corro. Toda la gente apoyaba, lo que Jacinto decía. Aquí van a volar pelos, la plebada presentía. El que perdí era seguro, a gusto no quedaría. La tierra estaba muy suelta, y el corvette se patinaba. Como era cuarto de milla, la yegua casi volaba. Y el polvo cosa increíble, el corvette se lo tragaba. Se oyeron varios disparos, que desde el carro venían. Jacinto sacó su escuadra, y con buena puntería. Le dio pa' abajo al amigo, porque se lo merecía. ¿Qué? ¿Nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. ¿Culo? ¿A poco no le des a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tíner y el crack. Aguarrar, resistol, también pis y pi, caldo de sopilotes y hongos alucinantes. Y todo lo que a pendeje, así es que a mí no me apantallas, pinche vato geriondo. Porque tú lo pediste, y aquí te las ponemos. DJ Boy, complaciendo a la raza. Una troca salió de Durango, a las dos o tres de la mañana. Una troca salió de Durango, a las dos o tres de la mañana. Dos muchachas muy chulas llevaban, coca pura y también marihuana. Pero se disfrazaron de monjas, pa' poderla llevar a Tijuana. Los retenes de la carretera, a las monjas no las revisaban. Tal vez era respeto al convento, pero nunca se lo imaginaban. Que eran dos grandes contrabandistas, que en sus barbas la droga pasaba. El agente que estaba de turno, en aquella inspección de Nogales. Por lo visto no era muy creyente, y enseguida empezó a preguntarles. Que de dónde venían y que traiban, dijo el jefe de los federales. Muy serenas, contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio. Y las cajas que ve usted en la troca, son tecitos y leche de polvo. Destinados pa' los huerfanitos, y si usted no lo cree, pues ni modo. A la cantina el rey de oros, llegaron dos de la sierra. Entró con las nuevecitas, empezó la borrachera. Pero llegaron dos damas, nadie supo quiénes serán. ¿Qué le parece compita? Esas hermosas morenas, se nos están aventando. La cosa se pone buena, se me hace que ahora nos llueve. Hay que ir a meter la leña. Pa' luego estar de mi amigo, hay que aventarles los perros. Y si capean, ya la hicimos, nos las llevamos pa'l cerro. A cuidar las amapolas. Y colitas de borrego. Las morenotas capearon, pero ellos no lo sabían. Que esas muchachas tan chulas, eran de la policía. Porque en la boca del lobo, los muchachos se metían. Allá en un rancho escondido, la fiesta se celebraba. Dicen que andaban las viejas, con las narices polviadas. Contró con donas del año, de lujo y bien arregladas. Se oyó un conjunto norteño, allá por la madrugada. Yo no quisiera la bulla, porque era fiesta privada. Decían que eran puras viejas, de esas que están bien pesadas. Que no entre ningún colero, así dijo la anfitriona. El que se cuele lo matan, son órdenes de la leona. Tenía varios pistoleros, acordonando la zona. Llegaron desde Jalisco, de Durango y Sinaloa. De Michoacán y Guerrero, de Chihuahua y de Sonora. Llegaron a festejarle el cumpleaños a la leona. Se oyó entronar las pistolas, cuando el conjunto tocaba. Las famosas mañanitas, para la leona mentada. La mera contrabandista, y jefa de la manada. Viva la leona, cabritas, y chivos de la barranca. La que no jale parejo, ahora se chin o se aguanta. Mientras Colombia coopere, seguimos tirando blanca. No cabe duda, señores, que la mujer femenina. También tiene pantalones, y el producto de gallina. Porque hacen cosas de veras, que no cualquier guay se anima. DJ Boy, mezclando en vivo, pa' la raza. Siguen buscando a la jefa, que mueve todo el negocio. El gobierno mexicano, tiene fama de muy bravo. Pero a la jefa del contrabando, le hacen los puros mandados. Su madre es mexicana, y ahí sacó lo valiente. Es una hembra muy brava, y ha matado a mucha gente. Tres policías, seis soldados. Y de pilón un teniente. Anden trocan nuevecita, con su motor arreglado. Con una escuadra clavada, en su linda cinturita. En la bolsa trae su polvo. Va a darse sus polviatitas. En el estado de Texas, las leyes son muy estrictas. Aún así hay contrabandistas, de Chihuahua y Tamaulipas. Es por eso que la jefa, muy sequitos los visita. Están equivocadas. Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¿Quien va, México? ¿Ohh? ¿Como va, México? ¡Ohhhh! ¡Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¿Quien va, México? ¡Oh! Tuvo que salir huyendo Y a más de cuatro maridos Le resultaron los cuernos Tenía mana, da de güeyes El curita del infierno Se fue para California Y sin saber hacer nada Empezó puchando droga Y salió carta jugada Ahora el menta Do curita Reparte por toneladas Siempre anda en su limosina Disfrazado de curita Y abajo de la sotana Trae una súper cortita Ahora bendice con balas En vez del agua bendita Yo soy jefe de la mafia Y tengo mucho dinero Socio de Pablo Escobar También de Caro Quintero No me han podido agarrar No saben dónde me encuentro Yo me hago pasar por muchos Hasta por cura del pueblo He matado a muchos hombres Hablo de los traicioneros También grandes del gobierno Los he mandado al infierno Los he mandado al infierno Tengo gente muy valiente Que trabaja para mí Algunos ya han agarrado Y no me han de descubrir Saben muy bien que si lo hacen Donde estén van a morir No voy a decir mi nombre Solo me llaman el jefe Si quieren saber quién soy Investíganlo si quieren Yo soy el hombre fantasma Que puede andar entre ustedes Voy a cantar un corrido Que ustedes recordarán De un hombre muy decidido Nacido allá en Michoacán Y a todos le decían Chile Y de apellido Peláns En una corte en Chicago La gente se carcajeaba Cuando el juez a lo acusado Su nombre le preguntaba Y se moría de la risa Cuando el hombre contestaba Señor juez no sé mi nombre Y aquí tiene los motivos Este apodo me pusieron Todititos mis amigos A mí me apodan el Chile Y me la hice en mi apellido Siéntese señor don Chile No se vayas de a caer Cuando escuchar la sentencia Que yo le voy a imponer Cincuenta meses de cárcel Por burlarse de la ley Encerrado en Almoloya Hoy me encuentro prisionero Porque alguien de mi confianza Con la ley me puso el dedo Que se cuide ese marica Que lo hay en mis pistoleros El dedo muy bien sabía Donde la carga llevaba La envidia que me tenía Lo hizo que me traicionara Además de unos billetes Que el gobierno le pagara Me agarraron a la mala Por la culpa del bocón Toda mi gente lo busca Pa' cobrarle la traición A ver si lo que le dieron Lo disfruta en el panteón Mi condena va a ser larga Pues con mucho me torcieron Diez años en esta celda De sentencia a mi me dieron Mi gente sigue mandando Mi producto al extranjero A mi me apodan el burro Por terco, peludo y grifón Soy famoso por lo grande Y también por campesón De todos los animales Yo soy el más patón Ni modo que lo que tengo Lo haya ganado acarreando leña O por juntarme con ratas Si fuera así estaría flaco Zarroso y con garrapatas Solo cargo de la buena De Michoacana a Tijuana A viento tres viajes a la semana Y pa' burlar los retenes Al burro nadie le gana Porque al igual que al curita Se espantan con mi campana Me gusta agarrar la banda Pa' darle vuelo a la hilacha Pero soy burro no güey Cargo mi buena muchacha Y para los camaradas Traigo tres kilos de blanca DJ Boy mezclando en vivo Pa' la raza Dicen que sembraba papa En las tierras de corrales Como le decían la bruja Se le convertía en costales De colitas, de borrego Lo decían los federales Agarraron a la bruja El domingo en la mañana El sargento le preguntan ¿Dónde está la marihuana? No te llevaré a hacer eso Si te mochas con la lana La bruja le contestaba Burlándose del sargento Lo que a usted le falta, amigo Yo los tengo muy bien puestos Y ni crea que va a asustarme Con el petante del muerto Amarrada de las manos Bajaron de la alacena La bruja le preguntaba Tranquila y tan serena Puedo hacerla chis sargento Aunque me da mucha pena Oiga usted, mi comandante Vamos sacando la espina Ya dejen de perseguirme O que las armas decidan Si soy traficante o no Quiero seguir mi rutina Pide muy bien tus palabras Tienes muy grande Tienes muy grande Te estás pasando de llamas No te me pongas al brinco Porque te hago coladera Con esta cuarenta y cinco Yo también tengo los míos Y bien puestos oficial A mí usted no me apantalla Con su manera de hablar De lengua me trago un taco Se lo voy a demostrar Mi oficio es ser jardinero A mí me encantan las flores En mi tierra mexicana Nacen de muchos colores Y de todas las que existen Estas son de las mejores Muy temprano voy al cerro Para arrancar sus colores Fue lo curioso del caso Que no las vendo por flores El valor de mis plantitas Son sus lágrimas señores Que lindos lucen los cerros De mi tierra mexicana Y como yo hay muchos compas Que también son jardineros Queremos mucho esa planta Pues deja mucho dinero Voy a mandarle un saludo Al que quiere asustarme He doriado muchos güeyes Que no han podido cornarme Menos un pecerro pinto Hijo de su pinta madre Dile a tu pato chaparra Que tenga mucho cuidado Porque por su propia boca Se han muerto muchos pescados Dile que guerra anunciada Nunca mata dos soldados Te la pasas presumiendo Que traes un compa pesudo Vergüenza debía de darle Al pobre vato cornudo Ni modo que no lo sepa Que cualquiera te hace nudo Quieres echarme a tu pato Para darme una madrina Yo también le traigo ganas A ver si el compas se anima Yo creo que a ese güey le falta Lo que ponen las gallinas Tres hermanos carnalitos Del estado de Sonora Ramón Pedro y Mayo Beto Les voy a contar la historia Un mafioso y dos agentes Contaré su trayectoria Descendientes del abuelo Continuó la dinastía El que se hizo traficante Y dos fueron policías Los carteles de la droga Mucho miedo les tenía El que se hizo traficante Empezó por mal camino Por ambición al dinero O tal vez fue su destino Todo aquel que ensucia el agua Se castiga por cochino El abuelo les decía Con palabras muy segura El que sea perro que lorquen O le apliquen la ley fugan Cuando yo era del gobierno Siempre tuve mano dura En un reten antidroga Cayó un mafioso muy bravo Trayó una droga cargada A San Luis Río Colorado Topó con un judicial De esos que son muy honrados El judicial muy honesto Al hombre le hizo saber Si no trae nada mi amigo No tiene por qué temer Disculpe usted la molestia Pero ese es nuestro deber El traficante le dijo Queriendo lo sobornar Ya sabe usted lo que traigo Pa' qué me va a revisar Mejor váyame diciendo Con cuánto hay que cooperar Amigo usted se equivoca A mí nadie me ha comprado Y esos que intentan hacerlo Todos están encerrados Y los que se ponen bravos Ya se encuentran enterrados Tomando cerveza y vino Voy a empezar el milenio Paseándome con la banda Y un buen conjunto norteño Con una dama bonita De esas que quitan el sueño Pa' qué le hacemos al cuento Que el mundo se va a acabar Se acaba Pa' el que se muere Y ese no va a regresar Nomás se vive una vida Y hay que saberla gozar Dice que el tiempo perdido Cualquiera lo ha lamentado El dinero es pa' gastarlo No es pa' tenerlo guardado Si el mundo se ha de acabar ¿Quién me quita lo bailado? No quieras hacerte el héroe Es por tu bien muchachito Te puede costar la vida Si no me entregas los kilos Estás retando al gobierno Y ese es un grave delito La muerte a mí no me asusta Mucho menos sus palabras La carga que usted me pide Completa jure entregarla Pinté la raya teniente Y a ver la muerte A quien carga Que sean las armas Quien hablen Ya que estás muy decidido Se ve que tienes tamaño Yo también tengo los míos A una señal del teniente Se empiezan a escuchar tiros Y a ver la muerte Se oye un conjunto norteño Tocando en una cantina Cuando llegaron dos compas Que mucha feria traían Y también unas escuadras Por si por ahí se ofrecían Pues vamos a acomodarnos Para empezar la parranda Oiga amigo cantinero Sírvanos unas heladas Que el ambiente se ve bueno Echarnos una bailada No se me agüite compita Que ahora vamos a alegrarnos Y ese es mi exterminador Avienta el nariz El día que me den Pa' abajo Yo no quiero cementerio Que me sepulte en el llano Igual que un potro cerrero Quiero que me echen la tierra Sentado sobre mi troca Ahí en el mero desierto Deseo que se haga mi posa Para que sepa la tierra Que no trago cualquier cosa Cuando vayan a enterrarme No quiero tantos amigos Solo unos cuantos dolientes También mis padres queridos Me echan mi cuarenta y cinco También mi cuerno de chivo Quiero llegar al infierno En troca y muy bien armado Cuando me recibe el diablo Que sepa quien ha llegado Y le diga a sus colegas Ahí viene un toro pesado Estaba yo muy chamaco Cuando inicié mi carrera Agarrando mi abalazos Con los guachos en la sierra Querían quemar mis trabajos Pero topaban con piedra Unas bolas de borrego Y unos kilos de la negra Hoy traigo dos celulares Y alcance internacional Uno quiero pa' mis barbies Y otro para trabajar Un biper para mis claves Y mi jet particular Subir a la que me cuadre Y en el avión disfrutar Cuando era plebe en la sierra Andaba hasta sin calzones Pero con mi carrillera Llenita de cargadores El que trabaja cosecha Hoy soy patrón de patrones Tengo a mi gente contenta Y creciendo mis inversiones Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Finis, Arizona De Apatzingán y Tepeque Buena Vista y la Bucanda De Aquila y Gualcomán Aquililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia No me ando con mamucadas Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Para meterse a este business Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz Y yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde todo va, tú es grande Mexicano, cien por ciento Y no lo ando presumiendo Soy nacido allá en Durango Descendiente de Cuauhtémoc Lo que me sobran son agallas Soy un gallo de los buenos Soy un hombre muy sencillo Como se crían en el cerro De las flores que yo siembro Ellos enlazan o a los güeros Como las gallinas ponedoras A mí me sobran los huevos Tengo una troca bien perrona Y manejo por mi rancho Con una buena viejona Reconozco, no soy santo Para la siembra de las flores El mejor jardinero El mejor jardinero Me viene cuando La otra vez oye en la radio Que ya me habían atrapado A través del video Me vieron bien encerrado La neta se colgaron peor Todavía me la han perestrado Música Ya tengo lista la tumba, para cuando yo me muera. Tengo pagada una banda, y un entierro de primera. Lo que en la barca de Guaymas, también un puño de tierra. Lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos quedan. Ya muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. No soy Gapino Barrera, ni tampoco el mil amores. Pero me sobran mujeres, para gozar de los placeres. Para cuando yo me muera, al panteón me lleven flores. Y que me lleven la del recorso. El día que me muera, yo quiero un mariachi. Para que me toque, y una buena banda. Quiero que me entierren, allá en mi pueblito. En medio del kiosco, que tiene la plaza. Que mi cruz me la hagan, y un mezquite verde. Quiero que mi caja, me la hagan de palmas. Yo no quiero flores, que sean de colores. Quiero matas verdes, que sea marihuana. No quiero rosarios, allá en mi velorio. Quiero que el mariachi, me cante canciones. Junto con la banda, y toda la gente. Que canten corridos, de hombres valientes. En 1911, les voy a explicar muy bien. Mataron a dos hermanos, y a un primo hermano también. ¡Viva México! No quiero que hombres carguen con mi caja. Quiero que la arrastren, caballos ligeros. Mi nariz diagramo, junto al canelo. También la maruca, mi yegua que quiero. Yo sé que las hembras, me van a llorar. Pero a la que siento, solo es a mi madre. Porque estoy seguro, que ya si me quiso. Las demás mujeres, solo Dios lo sabe. Por último, quiero que sobre mi tumba, con balas, escriban un letrero grande. En donde diga que yace un valiente, que en juegos de azares, nunca fue cobarde. Para contrataciones de DJ Boy, llámanos al 832-837-8013. DJ Boy, el original. ¡Suscríbete al canal! Audio Jump 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 Audio YouTube Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.